Miren ustedes lo que pasa, Guillermo Lazo en una entrevista en el Coavisa dice que los conspiradores son tres Rafael Correa, Leonidas Isa y Jaime Nebot, Jaime Nebot bien decían no, te muerden la mano, el perro muerde la mano le mordieron la mano a Jaime Nebot que lo ayudó, que lo impulsó, que anduvo de la mano igualito que Moreno cuando este es el típico fascista neoliberal, que terrible situación, vamos a ver Le digamos al señor Isa, señor Isa usted es el chamán del Ecuador, díganos que debemos hacer los ecuatorianos eso no es posible, quien está provocando una situación, quien pone en situación de riesgo a la democracia ecuatoriana es el señor Isa que no respeta las reglas democráticas, que quiere ser presidente del Ecuador pero entrando por la ventana de Corondelet, no la puerta ancha del voto popular para legitimar su poder eso no lo podemos permitir, ni a Correa, ni a Nebot, ni a Isa pero por eso la pregunta es, presidente, más allá de los diagnósticos tuvimos un octubre del 2019, tuvimos un junio después, en ambos y solo por citar esos y no los otros donde el gobierno dijo estar preparado para lo que no pudo pasar, fue caos y fueron mil millones de dólares en pérdidas pero lo más grave de todo, ecuatorianos, es que este hombre no atina con una y todo lo que dice realmente de haber bajado la delincuencia de haber bajado la pobreza por favor, estamos viviendo los peores momentos la gente está extremadamente pobre y sin embargo sigue diciendo que la pobreza ha bajado que ha tenido 500 mil empleos, señor Lazo está viviendo en una burbuja 3D por favor, bájese de la nube el país, el país necesita paz construir, terminar de construir e inaugurar el hospital de Durán el hospital de Bahía populista y totalitario como vivió el Ecuador los 10 años pero entonces no está esperando los votos de los social cristianos ahora en este proceso de juicio mire, yo creo que la asamblea no tenemos que verla como bloque impersonal, digamos yo creo que tenemos que verla como asambleísta y luego está entonces el sector indígena y ahí va a ser la diferenciación entre los asambleístas de Bacha Kutik y la Conay, liderados por Isaac por cierto, Isaac ya salió a decir que usted uno, tiene que renunciar y dos, que si usted llama a una muerte cruzada se convertiría en un dictador y de darse ese caso que van a calentar las calles para evitarlo, ¿qué responde usted? ahí está claramente la respuesta que usted busca de mí ahí está el conspirador aquel que pretende desde su posición estar por encima de la constitución del Ecuador querer ordenar al gobierno del Ecuador por supuesto que no le hacemos caso y no le vamos a hacer caso en ningún momento como no lo hicimos en junio resistiendo contra su violencia porque en su libro El Estallido es muy claro al demostrar sus ideas de anarquismo sus ideas mariateguistas violentas que buscan crear guardias indígenas para luchar contra las fuerzas regulares del Ecuador fuerzas armadas, la policía nacional eso no lo podemos permitir y yo no lo voy a permitir como presidente del Ecuador por eso he denunciado desde el primer día de gobierno a los triunviros a los triunviros de la conspiración ahora, Isa ya por un lado presionó a la corte constitucional se dio luz verde a ese juicio político y por sus declaraciones lo que ya se sabe es que están decididos a calentar las calles pero pongo este contexto porque está preparado realmente el gobierno para lo que se podría venir con ese calentamiento de calles en los próximos 40, 45 días que va a tener que vivir este país presente y como era de esperarlo está amenazando con la muerte cruzada si ustedes se fijan bien está amenazando de muerte cruzada dice que no cuando Steve le pregunta entre otras cosas si va a llevar la muerte cruzada el día en que tenga que hacer su exposición de tres horas él dijo no nos adelantemos es decir más rápido que hay el mentiroso por Dios el país se va a convulsionar señor Lazo no es así como usted dice gracias a Isa gracias a Correa es por su irresponsabilidad en las políticas públicas hagamos las cosas bien país ya basta gracias a vosotros no en azúcar no en azúcar no en azúcar no en azúcar